En el comienzo, Dios creó al gato a su imagen y semejanza, y desde luego pensó que eso estaba bien, porque de hecho estaba bien, salvo que el gato era un holgazán y no deseaba hacer nada. Entonces, más adelante, después de algunos milenios, Dios creó al hombre, únicamente con el objeto de servir al gato, de darle al gato un esclavo para siempre. Al gato, Dios le había dado la indolencia y la lucidez al hombre, le dio la neurosis, la habilidad manual y el amor por el trabajo. El hombre se dedicó a eso de lleno. Durante siglos, construyó toda una civilización basada en la inventiva, la producción y el consumo intenso. Una civilización que, en suma, escondía un único propósito secreto, darle al gato, cobijo y bienestar. Es decir, que el hombre inventó millones de objetos inútiles y por lo general absurdos sólo para producir los contados objetos indispensables para la comodidad del gato. El radiador, el almohadón, el tazón para la leche, el tacho con acerrín, el tapiz, la alfombra, la cesta para dormir y puede que incluso la radio, porque a los gatos les gusta mucho la música. Sin embargo, los hombres ignoran esto porque lo desean así, porque creen ser los benedictos, los privilegiados. Así de perfectas son las cosas en el mundo de los gatos. ¡Gracias!